Bienvenidos a la lectura breve. La paz contigo. Oíd sedientos todos. Acudid por agua. También los que no tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Amén.